La Escuela de Capacitación del Distrito Educativo 1604 realizó con rotundo éxito la exposición de los trabajos de los alumnos para este año escolar. Estanislao Peralta, director del Distrito 1604, manifestó la importancia de expandir conocimientos con miras a la inserción laboral. En relación a los cursos que trabajamos aquí de capacitación laboral, de formación, son cursos sumamente interesantes porque van dirigidos a todas las personas que quieran trabajar o aprender a realizar un área en específico, bisutería, peluquería, y desde aquí, desde el Distrito Educativo, tenemos clases de lunes a sábado. Belleza, confección, manualidades, trabajos en papel y materiales reciclados son utilizados por los alumnos, los cuales son dotados por el Ministerio de Educación, como una forma de fomentar un oficio y dar oportunidad de crecimiento a los participantes. Sí, soy la profesora Juana Fernández, directora de la Escuela Laboral Femenina. Bueno, el motivo de la feria es para exponer todos los trabajos realizados por los estudiantes y dando muestra de que sí se puede, que sí se aprende, con la intención de que ellos puedan aprender un oficio para poder desenvolverse en la vida diaria. Llevamos capacitación y formación rápida y que las personas puedan insertarse inmediatamente en un trabajo, en lo que nosotros llamamos el emprendedurismo, que el mejor empleo es tener su propio negocio y es lo que queremos desde la educación, como dice el doctor Fulcar. Aquí nosotros aceptamos personas a partir de los 14 años en adelante, porque es para adultos y jóvenes. Todos esos trabajos que están expuestos ahí están realizados por cada uno de los estudiantes. Los cursos se imparten de lunes a viernes con tandas especiales los fines de semana y pretenden ser llevados a varias comunidades de la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.